hola estamos en cultura del whisky mi nombre es manuel en este vídeo vamos a platicar de un whisky muy especial se trata de un whisky de la india es el amrut y su expresión muy conocida el fusion es uno de los whisky que ha ganado más premios en los últimos años es un whisky por así decirlo revelación ya que la india pues se ha lucido bastante bien con la calidad de estos whisky's amrut aquí tenemos la caja de la botella es un cilindro metálico en el que dice que es una fusión sutil entre las cebadas de la india y de escocia para producir un whisky rico y lleno de carácter podemos ver una gran cantidad de premios que inclusive ya vienen impresos en la etiqueta también pues dice que es un producto de la india que está destilado madurado y embotellado en la destilería de amrut que se encuentra en camipura bengaluru india se nota el orgullo que tienen es una botella de 50 grados de alcohol y son 700 mililitros esta es la botella y también viene con un pequeño folleto bueno en realidad es bastante amplio en aquí viene pues toda la historia del de la destilería y viene el ofrecimiento vienen todas las botellas algo muy importante es que este whisky ya viene impreso con los 97 puntos que obtuvo en la biblia del whisky de jim morrey que es una calificación bastante bastante alta vamos a servir un poco pueden darse cuenta que aquí tengo otro whisky servido es un poco de glenfe de 12 años ya que quiero platicarles pues que hay una técnica que podemos utilizar para poder llegar a conclusiones un poco más rápida acerca de los whiskies y eso es teniendo un whisky de referencia el cómo percibamos un whisky en un momento dado y sobre todo cuando es de las primeras veces que lo probamos puede ser bastante subjetivo si consumimos algún tipo de postre anteriormente bastante dulce o algún tipo de comida con notas bastante marcadas muy condimentadas puede que no percibamos de la manera correcta el whisky me ha tocado que muchas personas me comentan que x whisky como por ejemplo el macalan 12 años double cask que les sabía puro alcohol no cuando lo probaron yo estoy casi seguro que cuando pasan ese tipo de cosas es porque lo probaron en condiciones en las que tal vez ya habían consumido alimentos fuertes previamente y no pudieron percibir el whisky como tal cuando tienes un whisky de referencia que es básico que es muy balanceado como glenfe de 12 años puedes dar un trago y puedes con esto compararlo con el otro whisky y ver pues digamos las diferencias de una manera más más fácil dicho en otras palabras pones como el set de tu paladar en algo muy estándar y luego pruebas ya el otro whisky muy bien en cuanto a aroma tenemos muchísima intensidad tenemos notas como a chocolate pareciera que tienen notas como a que provengan de maduración en barricas de jerez pero esto se da también porque las temperaturas que hay en la india son bastante son bastante altas entonces el whisky evoluciona de manera distinta evoluciona de manera más rápida este whisky no tiene edad declarada y sin embargo podemos ver bastante pues suavidad podemos percibir bastante suavidad cuando lo probamos y esto viene pues de una maduración acelerada debido a las condiciones climáticas tiene una nariz bastante compleja luego luego llega el humo es un humo muy parecido es una altura muy parecida a la que percibimos en whisky escoceses de hecho parece un whisky escocese parece como un ovan 14 años super cargado pero con más azúcar mascabado con más fruta intensa no tan fresca notas como a cajeta quemada a pesar de la concentración de la graduación de 50 grados se percibe como un whisky relativamente suave en el cual te atacan las especias mucho sabor bastante rico bastante rico un poco de notas a miel de maple también un poco de notas como a como a té también como té negro pero muy poquito bastante dulce salivas mucho muy buena textura muy buena suavidad en boca está bastante bastante bueno creo que pues es de las mejores etiquetas que he probado de whisky honestamente no es un whisky que se perciba desde mi punto de vista demasiado exótico como algo que fuera externo a lo que es escocia si recuerdo pues la primera vez que lo probé que me pareció muy muy diferente pero ya con el tiempo como que lo fui asimilando como un whisky que más bien es muy intenso es elegante está muy bien balanceado y en realidad pues es una compra bastante segura si te gusta el whisky single malt escocés y si lo encuentran no duden en comprarlo el precio está bastante bastante bien no es nada caro es uno de los whisky mejor balanceados que he probado es bastante rico y no se van a arrepentir esto sería todo por este vídeo no olviden darle like al vídeo suscribirse al canal y nos vemos para la próxima muchas gracias y